Dirás, pero dime, explícame, ¿qué es lo que realmente me quieres enseñar? Que para toda tu respuesta hay que estar conectado con Dios. Conversaba yo algo hace unos minutos con mi pastora. Decía que hasta para pedir un vaso de agua hay que decirle a Dios, consultar con el Señor. Porque hay agua Planeta Azul, hay agua Dasani y existen otros tipos de etiquetas que se le ponen a las aguas según el periodo como es procesado. Dios te bendiga, quien te habla es tu hermano Miguel Peralta. Para mí es más que un honor, es un placer llegar a ti y llegar a los tuyos. Te pido por favor que te suscribas al canal si no lo estás y que le des a la campanita para que puedas disfrutar de las enseñanzas de la palabra del Señor. Hoy quiero tomar una palabra o una frase o una expresión que muchos de nosotros en algunas ocasiones hemos expresado, que es la palabra no. Y creo que por esa palabra nos hemos limitado muchas veces a bendiciones y a promesas activadas de parte de Dios. ¿Cómo así? Hay momentos que Dios es que te abre puerta, pero un no te cierra lo que ya Dios habló. Me dirás, pero predicador, hay momentos que hay que decir no. No, claro, en la Biblia aparece ocasiones que hombres de Dios anunciaron con un no. En la primera ocasión vemos a Eliseo cuando hace el milagro con la mano, la mano le trae bendiciones, pero Eliseo menciona un no. Ahora, ¿por qué Eliseo menciona un no? Porque Eliseo tenía una conexión con el Señor. Eliseo tenía revelación. Cuando no tenemos revelación, hay nos que traerán fracasos a nuestra vida. Hay nos que traerán perjuicios a nuestra vida física como espiritual. Eliseo estaba conectado. Su conexión con Dios trajo una buena respuesta. Quiero que grabes esta palabra. Cuando tú estás conectado con Dios, tendrás buena respuesta. Todo aquel que no está conectado con Dios, su respuesta será no. Hasta lo que es sí. ¿Cómo así? Si estar conectado, este hombre conocido como Eliseo le dijo no a presente. Cuando los profetas antiguos dependían de los presentes, de la ofrenda, de la semilla que se le daba. Vemos a este hombre decir no en un momento de bendición. Cuando él dependía, cuando vivía de la bendición. Ahora, ¿por qué él dice no? Porque estaba conectado. Hoy tenemos una generación diciendo sí y estando desconectado de Dios. Diciendo no y estando desconectado con Dios. Dirás, pero dime, explícame, ¿qué es lo que realmente me quieres enseñar? Que para toda tu respuesta hay que estar conectado con Dios. Conversaba yo algo hace unos minutos con mi pastora. Decía que hasta para pedir un vaso de agua hay que decirle a Dios. Consultar con el Señor porque hay agua Planeta Azul, hay agua Dasani y existen otros tipos de etiquetas que se le ponen a las aguas según el periodo como es procesado. Por eso hay mejor agua y hay malas aguas. Por eso que debemos volver a consultar, a estar conectado con el Señor para tener una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que para el que cree todo le es posible. ¿Cómo así para el que cree? ¿A quién se refiere Dios? ¿A qué se refiere cuando dice para el que cree? ¿Pero para el que cree qué? Para el que cree en mi nombre. Para creer hay que estar conectado. No puedes creer en algo que no tienes la certeza de que es real. Por eso es que el apóstol Pablo habla a los hebreos. Le dice que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y que Dios puede recompensar a los que le buscan. Si no tienes conexión, tu respuesta en este 2022 traerán fracasos, traerán ruina, traerán decepciones. Aleluya, traerán tantos caos en tu vida que vas a lamentar haber vivido. ¿Por qué? Sencillamente por falta de conexión. Los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron, pero maestro, enséñanos a orar. ¿Pero por qué los discípulos querían orar? Porque veían las manifestaciones que acontecían en el momento de que Jesús hablaba. Ellos sabían que había una deidad divina que estaba detrás de toda esa manifestación. Ellos querían saber cómo conseguir esa manifestación. Y de la única manera era estando conectado con el Padre. Por eso Jesús le dice, mira, ustedes cuando vayan a orar, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, conectado con Él, santificado. Le está hablando de tener una conexión, estar conectado. Intimidad, relación con el Señor, traerá buena respuesta, traerá buenos resultados. Nosotros queremos resultados positivos sin estar conectados con aquel que trae la dirección. Note esta palabra. Dios es el que trae la dirección. Si no hay dirección, habrá fracaso, habrá trompieso, habrán decepciones en tu vida. La palabra clave que usamos siempre para saltar de lo que desconocemos es no. Para ignorar lo que vendrá es no. No lo voy a intentar porque otros fracasaron. No lo voy a intentar porque no haré un gasto innecesario. No lo voy a intentar porque realmente el ministerio nos salva. No lo voy a intentar realmente porque gastar tanto en algo que no traerá resultados. Esa palabra no viene por falta de conexión. Cuando tú estás conectado, Dios te dirá a dónde coger y a dónde no coger. Qué hacer y qué no hacer. Yo vine a hablar hoy con una generación, por favor. Una generación que crea. Una generación que esté persistente. Que diga, voy a volver a entrar en intimidad. Porque Dios dijo algo, el que tiene fe, note esta palabra, subrayala. El que tiene fe como un grano de mostaza le dirá a estos montes, muévete y los montes se moverán. ¿Qué dice Dios? Lo que necesitas es estar conectado. Oh my God. Pastor, necesito conexión. Pastor, necesito. Alguien que me ayude a crecer. Pastor, necesito. Alguien que me dé enseñanza. Pastor, usted tendrá enseñanza. Usted tendrá alguien que lo guíe. Pero si no tiene conexión con Dios, vivirá una vida de fracaso. Porque vas a comenzar el proyecto y dirás, no lo voy a seguir. Vas a comenzar ideas y dirás, no lo voy a seguir. Estos no son para los que comienzan. Estos son para los que terminan. Y los únicos que terminan son los que tienen una buena respuesta en los momentos difíciles. Una buena respuesta en los momentos de angustia. Pero es que yo oro, como me dijo alguien de Colombia. Yo oro y no veo resultados. Lo que pasa es que tú oras hoy. Pero mañana dicen, no lo voy a seguir haciendo. ¿Pero por qué? Por falta de conexión. Oh, canalla, majalla, masoma. Vengo a decirle a alguien, vuelve a buscar la conexión que perdiste. Vuelve a buscar la intimidad que se te fue. La falta de no tener una conexión con Dios ha traído respuestas negativas cuando realmente es una respuesta positiva y respuesta positiva cuando realmente es una respuesta negativa. Recuerda, este es tu espacio analizando las escrituras de Dios. Recuerda, suscríbete, activa la campanita para que te puedan llegar cada una de estas enseñanzas. La paz de Dios sea contigo hoy y siempre y sobre los tuyos. Shalom.